¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Bueno, 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 que empezó nueva temporada y tenemos nueva hoja de ruta de salvar el mundo. Como ya saben, en este tipo de videos hacemos un breve resumen con las cosas más relevantes que mencionan en la hoja de ruta. ¿Se me puede llegar a pasar algo por alto? Sí, así que para cualquier interesado que quiera ver todo en detalle, va a estar el enlace en la descripción de esta hoja de ruta. Empezamos con la versión 11.0 de la semana del 15 de octubre. Nuevo soldado disfrazado. Silencio, por favor. Se refiere a Mirabot Jonesy, su costo es de 2.800 y su ventaja se llama ¡Ay mi ojo! Usando este héroe como comandante, su ventaja aumenta el daño a la cabeza hasta un 50% según el porcentaje de salud que falte. Además, las eliminaciones con disparos a la cabeza tienen una probabilidad de 50% de invocar un fantasma. Este fantasma selecciona como objetivo a un enemigo cercano y le inflige 62 de daño energético básico en un radio de 0,5 casillas. Y su ventaja estándar, usando este héroe de apoyo, aumenta el daño a la cabeza hasta un 50% según el porcentaje de salud que te falte. También regresó Igor, doctor de plaga. Ha llegado el médico. Su costo también es de 2.800. En este caso es un ninja y su ventaja de comandante, austeridad. Reduce el coste de energía de bomba de humo en un 75%. Usando lo de apoyo, reduce el costo de energía de bomba de humo en un 38%. Mejoras en la detección del estado ausente, también conocido como AFK. Hemos reforzado nuestro sistema de detección de jugadores ausentes. Hemos reducido considerablemente el tiempo que debe transcurrir para que un jugador ausente sea expulsado de las partidas. La verdad que esto me agrada muchísimo. Los jugadores que no colaboren en las partidas públicas recibirán un mensaje de aviso en pantalla. Su equipo será informado y el jugador será expulsado automáticamente de la sesión si no ponen remedio. Los jugadores que no contribuyan a los objetivos recibirán menos recompensas que los que participan activamente. Vamos a ser sinceros, esto hacía falta hace rato. Ahora hay que ver cómo funciona en partida. Volvió la llama del salvaje oeste, mejorada y disponible durante tiempo limitado. Cuesta 500 billetes de evento. Llama del salvaje oeste, garantiza como mínimo un arma de chispa o héroe de nivel épico o superior por tiempo limitado. Para el que se pregunte estas son las armas de chispa pueden verlo desde el mismo libro de colección. No creo abrir ninguna de estas llamas, seguramente me ahorre todos los billetes para las llamas de Halloween. Que más adelante en esta hoja de ruta creo que mencionan que se van a poder utilizar estos billetes. Si alguno abre estas llamas, si nos hace el favor de dejarnos en la caja de comentarios si pueden llegar a conseguir la Vandal Bus, Boloncio, Corsario, Venganza de Jack. Armas que en un principio solo se podían conseguir en alguna misión o en la tienda de evento quizás ahora puedan llegar a salir en estas llamas. Lo mismo que les dije con los esquemas se los digo con los héroes. Pueden ver todos los héroes que salen en estas llamas del salvaje oeste también desde el libro de colección. Algo que acabo de notar es que el nuevo héroe que está ahora en la tienda pertenece al conjunto Pensadillas Antes de la Tempestad, todo este conjunto de Halloween. Y en la pestaña esquemas de evento también se agregó todo lo que sería el set o el conjunto de esquemas de Halloween. Podemos ver que está la pistola fantasmal, ametralladora ligera de maíz dulce, lanza calabazas, enterradora 2 metros bajo tierra y hoja espectral. Pasamos a la versión 11.1 que es de la semana del 22 de octubre. Agregarán misiones de hotel embrujado, feliz estancia comandantes, un otro tamundos espeluznante, la primera regla del club del miedo es... Y también va a estar regresando a la tienda la mitiquísima enterradora. Enviad a los Cáscaras de vuelta a sus tumbas. Versión 11.10 de la semana del 29 de octubre. Comienza Fortnite Pesadillas Antes de la Tempestad. Misiones de Fortnite Pesadillas Antes de la Tempestad. Que viene el Lodo. El Rey de la Tormenta vuelve a tronar en Valle Latoso. Ha vuelto y está en plena forma. Regresa el héroe Lobuno, héroe que tiene como ventaja acechador nocturno. Usándolo como comandante durante la tarde y la noche, aumenta la velocidad de movimiento en un 50% y reduce el coste de energía de las habilidades en un 50%. Usándolo de apoyo durante la tarde y la noche, aumenta la velocidad de movimiento en un 25%. Va a estar regresando también la pistola fantasmal. Pistola que pertenece al set Fortnite Pesadilla Antes de la Tempestad. Una pistola de disparo lento que lanza proyectiles fantasmales que atraviesan paredes y enemigos. Llama de Fortnite Pesadilla Antes de la Tempestad. Contiene los favoritos de siempre de los aficionados y un nuevo conjunto de armas. Cuesta 500 billetes de evento. Aviso. Reemplaza a la llama del salvaje oeste. Esto es lo que les decía antes cuando hablábamos de la llama del salvaje oeste. Y el por qué no iba a abrir ninguna y me iba a poner a ahorrar los billetes. Ya que como podemos ver va a reemplazarla y se van a poder utilizar los billetes de ahora con los que abrimos las llamas del salvaje oeste. Vamos a poder abrir también las nuevas llamas de Halloween. Regresa el lanza calabazas. Conseguid a todos los supervivientes de la fiesta de disfraces para desbloquear este lanzador de nuevo. Su descripción dice que es un arma explosiva. Lanza calabazas explosivas que dañan y empujan a un grupo de enemigos en un radio moderado. No consume munición pero tiene una corta vida útil. Actualización de contenido de la misma versión anterior. 11.10. Semana del 5 de noviembre. Más misiones de Fortnite Pesadilla Antes de la Tempestad. Campamento de verano. Guadania de Black Metal. Esto me imagino que va a ser un nuevo esquema. Segat con alegría pero cuidado con la cabeza. Regreso de Crepúsculo. Preparaos para el sifón. Quiero creer que se están refiriendo a Crepúsculo Chumpasangres. Esta Trotamundos. También del set Pesadilla Antes de la Tempestad. Su ventaja sifón de fase. Usándolo como comandante. Desplazarse rápidamente entre los enemigos con cambio de fase. Cura 36 de salud básica por enemigo. O usándolo de apoyo en vez de curar 36 pasa a 12. También va a estar regresando la ametralladora ligera de maíz dulce para esta actualización de contenido. Eliminar enemigos con esta arma puede generar caramelos curativos que puedes recoger. Su descripción. Arma de asalto ametralladora ligera. Fortnite Pesadilla Antes de la Tempestad. Un arma pesada y festiva con un gran cargador lleno de balas con forma de caramelo. Resulta más efectiva a media distancia al disparar con mira desde una posición fija. Actualización de contenido B11.10.2 de la semana del 12 de noviembre. Más misiones de Fortnite Pesadilla Antes de la Tempestad. La novia monstruosa. Constructor de monstruos. Amor al primer repeluz. Espada de black metal. Una espada de un metal negro como una noche sin luna. También un nuevo esquema. En este caso una espada. Y ya nos podemos ir dando una idea que las nuevas llamas de Halloween van a traer esquemas y héroes pertenecientes al set black metal. Pack de música. Desbloquead este pack de música para la taquilla. Así como la temporada pasada podíamos desbloquear una pantalla de carga exclusiva de salvar el mundo. En esta vamos a poder desbloquear un pack de música. Y el que ya se estaba haciendo desear desde la temporada pasada. El regreso del cuervo. No se va. Sigue estando ahí fuera. Su ventaja. Estallido de dolor. Aumenta el daño de izquierda y derecha en un 25%. Izquierda y derecha causa una explosión que inflige 20% de daño energético básico en un radio 0,5 casillas. Usándolo de apoyo aumenta el daño de izquierda y derecha en un 25%. Pero lo mejor al conseguir este héroe es que van a poder desbloquear la ventaja de equipo ataque preventivo. Por cada héroe de rareza épica o superior con al menos 4 estrellas aumenta el daño en un 6,5% contra enemigos con la salud al máximo. Y también tenemos adelantos de lo que va a ser la versión 11.20 y venideras. Que básicamente esto va a ser para mediados o fines de noviembre. Así que falta. Rey de la tormenta mítico. Preparaos para enfrentaros al rey de la tormenta en el combate más duro jamás visto hasta la fecha en salvar el mundo. Esta batalla incluirá mecánicas y desafíos nuevos y un espeluznante cronómetro de ira. El combate pondrá a prueba incluso a los jugadores más fuertes. Quienes consigan superar el desafío tendrán la oportunidad de obtener armas míticas. Empuñad el poder del rey de la tormenta. Estas armas exclusivas representan al mismísimo rey de la tormenta. Tanto en apariencia como en poderío. Cada arma tiene una ventaja única que desbloquea comportamientos especiales desde el nivel 1. Disparad proyectiles teledirigidos para conseguir rachas de disparos a la cabeza alucinantes. Cargate el arma para lanzar un devastador disparo láser encadenado. O invocad meteoritos del cielo para aplastar para siempre a los cáscaras. Estas armas las deja caer exclusivamente el rey de la tormenta mítico. Si queréis usarlas tendréis que ganárosla. No caerán de vuestra mochila. Uy 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 que esto se va a poner bueno 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 eh. Cambios de jugabilidad. Hemos hecho caso a las observaciones y preocupaciones de la comunidad sobre el estado del meta del juego en niveles altos e intermedios. Así que hemos decidido hacer algunos cambios para mejorar la experiencia del juego en salvar el mundo en todo momento para todos. También queremos hacer algunos cambios en la forma de jugar para que el sistema de juego siga siendo divertido a la vez que nos centramos en impulsar el contrajuego. A continuación tenéis algunos ejemplos de lo que podéis esperar. Vamos a ajustar las trampas para que sea más efectiva en algunas situaciones. Mientras que en otras reduciremos la posibilidad de que se pueda abusar de ellas. En al menos un caso rediseñaremos por completo una de las trampas para asegurarnos de que funcionan bien y de que es divertida para los jugadores. Ejemplo, las trampas de gas arrojan nubes de abejas pero los enemigos deben quedarse dentro de la nube para recibir daño cada cierto tiempo. Ejemplo, los butaneros ya no dejarán caer tanques de propano si son eliminados antes de lanzarlos o de que se autodestruyan. El daño de habilidad de héroes se ajustará para que aumente de manera correcta al igual que las armas. Esto vamos a tener que ir probando partida tras partida que tanto han cambiado las trampas y la jugabilidad en sí. Por otro lado tenemos compresión de la taquilla. Nos complace anunciar que los cosméticos pronto estarán listos. Iremos lanzando cada componente de la taquilla a lo largo de este capítulo, así como mejoras adicionales. Estas son algunas de las funciones que podéis esperar. Personalizar la apariencia de vuestro comandante con cualquiera de vuestros trajes y accesorios mochileros. Los envoltorios serán aplicables a todas las armas a distancia, armas cuerpo a cuerpo y al aerodeslizador. Todos los trajes reactivos, accesorios mochileros y picos funcionarán en salvar el mundo con distintas condiciones respecto al Battle Royale. En los casos en los que sea necesario y apropiado. El estandarte también se podrá configurar en la taquilla y funcionará con los trajes, los accesorios mochileros y los picos que utilicen en su aspecto. Uy, esto me encantó hermanos. Yo sinceramente ya estaba deseando poder utilizar skins que podemos comprar en el VR y poder obviamente cambiar la apariencia acá en los héroes. Lástima que no tengamos nada de eso ahora ya mismo. Pero bueno, ya es oficial que lo van a implementar. Bueno, bueno Wilpones, yo en un principio que les dije que quizás se me pasaba algo, terminé leyendo todo. Pero aún así les voy a dejar este enlace a esta hoja de ruta en la descripción. La verdad todo lo que he leído hasta ahora me agradó. Solo queda ponernos a jugar y ver cómo funcionan todos los nuevos cambios. Y obviamente ir esperando semana tras semana para ir consiguiendo todas las cositas de los nuevos parches y actualizaciones de contenido. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció todo lo que nos adelantan en esta hoja de ruta. Recuerden que si gustan apoyarme como creador pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí con esto me despido, un saludito para todos. Hasta luego.